Estamos un poco alejados, pero... ...pero son cosas que pasan, ¿sabes? No te vayas, Julia. No, no, no. ¿Qué es lo que te hayas venido de la granja con estas feores que encima son enormes? Se llaman Azucenas. Del árabe a Sifana. Que en realidad significa lirio. Me lo enseñó mi abuelo cuando yo era chico. Él las cultivaba en un invernadero, en un monte hermoso. Las llamaba con el nombre real, lirio blanco. ¿Sabes de muchas cosas vos? Las cosas que me gustan me acuerdo. Las que no me gustan trato de olvidarme. ¿Y por qué tu abuelo cultivaba Azucenas? Porque le gustaba mucho a mi abuela, les encantaba. Mi abuela se murió cuando era joven y... ...antes de morirse me dijo por qué le gustaban tanto esas flores. Calle con vergüenza me dijo que... ...en su tierra llamaban Azucenas a las mujeres puras y blancas. Ella era muy blanca. Como vos. Sos muy dulce vos. Yo me di cuenta el otro día cuando leí tu carta. Igualmente me seguí sorprendiendo con tanta dulzura. Debes tener un montón de minitas muertas de amor por vos. No. Yo te escribí esa carta porque... ...de verdad me interesa mucho empezar una relación con vos. Nunca estuve así con una mujer. Quiero decir... ...nunca tuve una relación... ...clásica. Nunca. Me cuesta creerte un poco. ¿Por qué? Yo no te mentiría jamás. Si querés no me contestes. Porque... ...la pregunta te puede llegar a ofender. ¿Vos sos virgen? De alguna manera sí. Espera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Quería pedir un favor. Hay... ...hay una de las camareras que no va a poder ir esta noche. Quería ver si vos podías cubrirla, por favor. ¿Por favor? Eh... No. Es esta noche, por favor, te pido. Ayúdame. Es que es el cumpleaños de una de las chicas y la verdad es que no puedo no ir. Ok. Si, 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 está bien. Salud. Chau. Gracias. Bueno. ¿Me seguís contando? Buenas. Ehu. ¿Qué onda? ¿Te va a cubrir, Benina? No, dice que no, que no puede. Estaba con el pelotudo de Andrés y tiene un cumpleaños o una cosa así. ¿En dónde estaba con Andrés en casa? Estaba solo en tu casa. Ah, mira. Adiós. ¿Vamos? ¿Eh? Vamos. Va, la llave del coche de papá. Colgadas al lado de la escanera, hijo. ¿Las listo? Sí, listo, mami. Chau, después nos vemos. ¿Qué es? Arregla. Feliz. Hola. Hola. Eh, pero tengo dos minutos, pasa. No, no. No, este... En realidad venía a... a despedirme. Eh... Pasé por lo de Martina también, pero no la encontré, así que quería pedirte si vos le pudieras entregar esto de parte mía. Sí. Por supuesto, claro. ¿Te vas? Sí. Me voy a tener a mi hija. Al Chaco. Que ahí está toda mi familia. Bien. También me gustaría dejarte el teléfono de esta colega por si Martina no anda bien. Muy bien. Y algo más. Martina no se tiene que enterar que... Yo soy amiga de Julia y que estuvimos comiéndolo de Doval y toda esa cuestión. ¿Vos sabés? Prometido. Anda tranquila. Sí. Tómate todo el tiempo que quieras para volver. Igualmente acá... Te voy a esperar, señor. No, 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 no. ¿Se toma un cafecito? Tengo unos brownies de Leonardo riquísimos. ¿Se los robó? Los tengo ahí. Diosa. Muchas gracias. Pídete, Diosa. ¿Todo listo? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, no? ¿Tienes tiempo para que vayamos juntos a la casa de al lado, mi amor? Ahora mismo te puedo acompañar. Buenos días, Larralde. ¿Qué ha sacado, Al? Disculpen la molestia, no estoy aquí por ninguna queja, ningún conflicto. Sencillamente mi mujer, quería conocerlo, saber quién era nuestro vecino. Julia Malaguer, encantada. No estoy interesado en conocer a mis vecinos, con permiso. Yo entiendo que es una situación bastante incómoda para todos, pero me gustaría poder hablar con personas civilizadas que somos, ¿no? A mí me da igual, no tengo interés. ¿Cuál es su problema? ¿Quieres saber cuál es mi problema? Se lo voy a contar. ¿Ves esos lotes que están ahí? ¿Todos esos lotes? Miren, yo los quería comprar hace mucho tiempo. Pero lamentablemente apareció el señor Doval, y me los arrebató con una trampa jurídica. Me los robó, en muy mala ley. Por eso no quiero saber absolutamente nada con mi vecino. Usted sabe que no es así, Larralde, lo sabe perfectamente. Esos terrenos yo los compré porque estaban a la venta. ¡Miente! De igual modo, usted podría haberlos comprado también. ¡Está mintiendo, Doval! ¡Y sus peles están en reto! ¡Se los robó, Doval! ¡Que sea mentiroso, por favor! Me dijeron que no iban a venir hoy. Eh, no. Íbamos a ir para mi casa, pero no sé por qué cambió de opinión. ¿Y qué cambió de opinión? No sé por qué cambió de opinión. Cambió de opinión, no sé, me dio así como un palpito de que... ...de que nos estaban esperando. No me equivoqué, ¿no? No, porque con Javi pensábamos pasarla bien solos, ¿no? Pero, qué sé yo, acá los cuatro la estamos pasando mejor. Mucho mejor. ¿Qué pensaban hacer? ¡Uh! ¿Qué pensamos hacer? ¿Qué pensamos hacer? ¿Eh? No, ir al cine o alquilar alguna película. ¡Ay, qué mentiroso! ¿Por qué? Porque pensábamos hacer todas esas cosas que hacemos siempre cuando estamos solos y no... No, 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 no. Y tampoco te pongas así, ¿eh? Tampoco para ser tan explícito, ¿no? Ah, te pongas vos, boludo, ¿eh? No hay problema, compañía, no hay problema y con Andrés no hay nada que caretear. ¿No, Andrés? No, caretearle seguro que no. Pero de que llegaste no paraste a esteriquearlo. ¿Eh? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué me pasa, qué? ¿Te pensás que soy boludo? ¿Eh? ¿Que no me doy cuenta que me traes acá para darle celos a este tipo? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Por qué no te haces un poquito la mierda, locura? Te advertí o no te advertí que este tipo está mal de la cabeza. Es imposible hablar con él. No, no soy así, Mauricio. Hasta que no veo las cosas, no las creo. Bueno, me tengo que ir. Tengo una reunión en el centro de Mediagras. Tengo una reunión en el centro de Mediagras. Hola. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué hacías vos saliendo de esa casa? ¿Qué hacías vos saliendo de esa casa? ¿Qué hacías vos acerir o a esa casa? ¿Qué hacías vos saliendo de esa casa? ¿Qué hacías vosogue? ¿Qué hacías vos sacarias? Si vícteces vos saliendo de esta casa. Hoy, algo que admité. Gracias.